¿Qué es el incremento de la agricultura? Hay un dato que es importante porque siempre queda un porcentaje del plaguicida dentro del envase, ¿no? Sí, es decir, por un lado el envase del plaguicida es un residuo plástico no degradable que ya de por sí contamina y molesta. Pero además hay que tener en cuenta que en general se estima que queda un 3% del contenido dentro del envase y como ese contenido habitualmente tiene un cierto grado de toxicidad, lo transforma en un residuo peligroso. Ahora, ese porcentaje en un envase no aparece nada, pero si miramos, por ejemplo, como pueden ser los datos de la campaña de trigo, solo del distrito de Poan aparecen unos números que asustan un poco, ¿no? Sí, en realidad tal vez no haya que pensar en una cuestión individual, sino en una cuestión territorial. Es decir, por ejemplo, se puede estimar que para la superficie sembrada con trigo en el partido de Poan, por ejemplo, hay un cálculo que nos dice que quedarían unos 5.500 envases de 20 litros de plástico y el residuo contenido en esos 5.500 envases se aproxima a unos 2.800, 2.500 litros de plaguicida con un valor aproximado de unos 100.000 pesos. Esto en un solo distrito que no se caracteriza por el uso intensivo de plaguicidas, ¿no? En un solo distrito, a más, y en una sola cosecha, en una sola siembra. En una sola campaña, exactamente. Sería muy distinto si ese cálculo lo lleváramos a municipios más, la zona más húmeda, como podría ser Coronel Suárez o incluso más al norte, ¿no? Estandil, Saladillo, donde el uso de agroquímicos es mucho mayor. Estamos hablando entonces de un impacto ambiental muy grande, de un impacto para el bolsillo del productor muy grande. Sí, en realidad hay que verlo de las dos formas. Es decir, del impacto económico, de lo que se desperdicia y de lo que queda dando vueltas en el ambiente, que es un residuo peligroso, insisto con eso. Entonces, ante esto es importante, hay varios emprendimientos de municipios que están intentando concentrar envases y después hacer la disposición final con algún tipo de reciclado. Ahora, Hugo, lo que le toca al productor en el fin de la cadena del plaguicida, como decimos nosotros, que está vinculado al triple lavado, ¿no? Sí, porque vos imaginate que si se concentran estos 2.800 litros de plaguicida en un sector donde se acopia o se recicla o se lava eventualmente, genera una contaminación puntual muy, muy importante. Entonces, lo obligatorio, digamos, sería que en cada lugar, en cada productor, realice el triple lavado. Y el residuo de ese triple lavado, en lugar de contaminar, simplemente se vacía en el pulverizador y se desparrama por el campo, que es donde debería estar. Para mencionarlo muy concreto, muy cortamente, el triple lavado es algo muy sencillo. Sí, en realidad es una técnica muy sencilla y es fundamental para evitar este tema de contaminación. Gracias. 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 Gracias.